abonado a la crisis, pero para 60 jóvenes recién graduados del recinto de ciencias médicas de la UPR, la isla es el lugar donde quieren y deben estar. Una de esas jóvenes es Valery Maldonado Torres. Si Dios lo permite, sí me encantaría seguir mis estudios, especializar en endocrinología y servirle a mi país y a mi gente. Ramos se ha especializado en medicina interna, una de las disciplinas que escasea en la isla. Lo mismo sucede con Fabiola Rodríguez, quien de paso planifica realizar una especialidad en gerontología. ¿Por qué? Yo casi toda mi vida me crié con mi abuela y de verdad que no me imaginaría la vida sin las personas de la tercera edad. Son sumamente especiales y nos llenan de experiencia, de sabiduría para nosotros continuar nuestra vida. Y por esa razón y otra más me gustaría dedicarle mi carrera a atender bien como se merecen. A ese grupo se suma Eddie Ricardo Rodríguez Ortiz, que planifica continuar estudios para su especialidad, pero en los Estados Unidos, a pesar de ello, sabe que su destino está en su país, con su gente. Siempre la persona que yo siempre imaginé como paciente es mi gente. Y aunque, pues sí, me tengo que ir unos cuatro años más, mi plan es ir a, voy para Nueva York, aprender lo más que pueda y luego traer todo eso para acá, para servir a mi pueblo. Decidir quedarse en la isla supone un paso de enorme compromiso, un reto anclado en el amor a su isla y su país y un enorme desprendimiento. Al saber que fuera de la isla gozarían de mejores condiciones laborales, prefieren dar la batalla cerca de casa porque no hay mayor satisfacción que devolver a la isla lo que la isla les ha dado. Quedo aquí en Puerto Rico, siempre fue mi meta. Agradezco a Dios que pude hacer mis estudios de medicina aquí en Puerto Rico y siento que tengo que devolverle todo lo que mi isla me ha dado. Un enorme aplauso para estos profesionales y para ellos un enorme gracias.